¿Dónde andabas tú? Angie, ¿tú te estás haciendo la loca o me estás viendo cara de idiota, de imbécil? No, no, no. ¿Cómo crees? No, Ricardo. Lo que pasa es que ahora no es el momento. No puedo sacar esas joyas de la casa ahora. ¿Y por qué no? Por lo que te dije, Ricardo. No es el momento. En la casa todo está revuelto. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Bueno, es que es algo muy delicado. Algo que nos tiene a todos muy preocupados, ¿sabes? ¿En serio? ¡Ah, caramba! Eso me interesa. A ver, ¿de qué se trata? Cuéntame. Es que se trata de... de algo que sencillamente no nos esperábamos. Se trata de Gabriel. ¡Ja! ¡La palabra mágica! ¡La palabra mágica! Muy bien. Tú de aquí no te vas a mover hasta que me eches ese cuento de principio a fin. Porque yo me imagino que ese chisme es muchísimo más valiosa que todas las joyas tuyas juntas. Es que, Ricardo, lo que pasa es que yo no estoy autorizada para contárselo a la... ¡Pira, Angie! Déjala ridiculés. Echa para afuera. Cuéntame qué es lo que tú sabes, ¿entiendes? Porque si tú no me lo cuentas, yo voy y le cuento nuestro secretito a tu marido. ¿Entiendes? ¡Uy! Esto se puso intenso. ¡Ja, ja, ja! Este como que es el tipo. ¿Será que son amantes? ¿Será que Ricardo Arizmendi es el padre del hijo de Angie? Sí, yo fui una buena amiga del señor Dos Santos. Y, bueno, como usted fue su entrenador durante tantos años, yo pensé que a lo mejor usted tenía señas, me podía dar señas sobre su hijo. Yo hace tiempo que no sé nada del hijo de Casquillo. De chamo se la pasaba en el gimnasio haciendo paralelas. Pero un día desapareció. Perdón, usted es... Amelia. Amelia Ruiz. ¿Amelia? ¿Aló? ¿Entrenador? ¿Aló? Así será la imagen que tienen de mí. Lo abandonaste a ese muchachito, chica. Lo abandonaste para seguir con tu vida de señora decente. Ay, con tu esposo. La señora decente de los clubes y los cocteles. Yo lo único que sé, chica, es que un hijo no es un perol que se deja botado por ahí, como cualquier cosa. Y menos una madre con sentimiento y sangre en las venas. A veces te juzgas muy duramente, Patricia. Que no me siento preparada para regresar a la calle. Tampoco nuestro señor estaba preparado para que lo crucificaran. Imagínese. Imagínese. No me va a comparar usted a Jesucristo con Patricia Picón. Pero es que yo confío en ti, Patricia. Has hecho muy buen trabajo con el misterio del santo capitán. Gracias. A ver, padre, ¿de qué se trata esta vez? ¿Alguna virgen que llore aceite? ¿Alguna aparición en el monte? No. Es una misión mucho más terrenal. Hay una ferigresa que necesita encontrar a su hijo. ¿Y no es mejor llamar a la policía? No, es que no es un caso de un delito. Esta mujer abandonó a su hijo hace 40 años y ahora necesita encontrarlo. Y pensó que podía acercarme y averiguar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Padre, ¿y no será mejor llamar a las autoridades? Es que aquí no hay delito. Esto es una historia... Una historia triste de amor. Esta mujer tomó una determinación, equivocada o no, en su oportunidad. Y ahora necesita encontrar a su hijo. Ay, pero no puede ser si es él. Claro que sí, Carmencita. Es tu pana Miguel Calixto. ¿Ah, qué quería? El espía de la desenguada. ¿Qué viniste a hacer? ¿A buscar información? No, para nada. Información lo que quería era verte, preciosa. Bueno, sí me contaron algo, ¿ok? Pero, oye, por cierto, no hay mucho sol aquí. Lo oigo por los lentes, ¿a qué me ocultas? ¿Qué tienes? Pero buena. ¿Qué tal? Caramba. En la desenguada como que se enteraron del golpe con la puerta. Caramba, esa mentira no la han metido nunca. Pues esa es la única información que te vas a llevar de aquí, ¿oíste? Al periodiscucho ese. El señor y yo nos caímos a cachetadas porque nos encanta el sadomasoquismo. Y dile a tu jefe que cuidadito, cuidadito con lo que publica, que yo tengo cositas guardadas, ¿ok? Así que te me vas de aquí, pescozo de pollo. Chao, chao, te me vas, fuera. Fuera, te me vas, chao. Fuera. Ya le vale, pero no, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Tienes cara así como de 31 de diciembre. Me faltan cinco para las doce. Que me cambió la vida, pichón. Que me siento más feliz que nunca. Más vivo que nunca, ¿entiendes? Llueve y llueve con tu piel sobre mi piel. ¡Hola, mamá! ¡Ay, mi corroncho, ellos! ¿Dónde está el niño más lindo de este planeta, ah? ¿Ah? ¿Cómo estás? Bien. Mira, ¿y la tía Pataneici dónde está? Adentro. Ajá. Mami, ¿estás contenta? Sí, mi corroncho. Estoy contenta, estoy feliz porque sé que ahora todo va a salir bien. Corroncho, estoy así. Todo va a salir bien. Te tengo que dar algo. ¿Algo? ¿Un regalito? ¿Me vas a dar un regalito? A ver. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Quién te lo dio? Un señor dijo que era para ti. Mi amor, dime una cosa. ¿Quién te dio esta rosa? Un señor dijo que... ¿Un señor qué? ¿Pero tú lo conoces? ¿Ah? ¿El vino? ¿Cómo vino? ¿Cómo entró? Él tocó la puerta. Como me tiene, se estaba bañando. Yo le abrí. Mami, ¿estás brava? No, mi amor, estoy preocupada. ¿Por qué no te gustó la rosa? No, mi vida. Dime una cosa. ¿Cómo estaba vestido ese señor? El negro. Mío, será imposible. Vamos a ver yo. La tienda. Magdalena, soy yo. Solo quería saludar, saber cómo estaban. Espero que hayas pensado lo que hablamos. Sigo pendiente. Un beso. Pichón, estoy impregnado de ella, de sus besos, de su piel, de sus labios, de su aroma, de su perfume. ¿Tú me entiendes? Ella es la mujer de mi vida. La amo, Pichón. La amo, así con mayúsculas. Qué envidia, hermano. Pero tú fuiste a buscarla. No, no, no. Que buscarla. La vida me la puso ahí, Pichón. Como siempre, nosotros nos hemos dejado de amarnos, de pensarnos, de desearnos. ¿Me entiendes? Claro. Y de insultarse también, ¿no? No, Pichón. Eso es pasado. Ya te dije que es la vida. Bueno, pero acuérdate que ella casi te hunda delante de todo el país en el programa. Además de los insultos y el detallito este de Maximiliano Reyes. ¿Ella sigue con él? No, no. No, Pichón. Ella nunca ha estado con él. Pues él sí ha estado tras ella todo el tiempo, pero ella nada que ver. Entiéndelo. Entiéndelo. Uno sabe cuando alguien es para uno y cuando uno es para ella. ¿Entiendes? Claro. Bueno, pero si la cosa fue así intensa, yo me imagino que tú le dijiste ya lo que está pasando con la enfermedad, ¿no? Pues no, Pichón. O sea, no creo que haya sido el momento, pues. O sea, no había el tiempo. No, no. Te entiendo, te entiendo. Te escabulliste. Está bien. En algún momento se lo tienes que decir, ¿no? ¿Y Angie? ¿Qué vas a hacer con tu matrimonio? ¿Con el bebé que está por venir? Esos son unos detallitos que tenemos que conversar, ¿no? ¿Será que el cabecé Mopa se fue a buscar los trajes de la suya? Ay, mamá. ¿O será que se la llevó con él? Mi pa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y esta vaina? Brother. Brother, ¿será que el... ¿Será que el cabizablanca y mi negrita se están...? Ya va, ya va. O sea que... Este payaso a cuenta de disfraz de monje se la está... ¿Y eso qué duele? ¿Y esa vaina qué? Esa vaina es la ducha, pana. Esa vaina es la ducha. La ducha. O sea, no puede ser que en este momento mi negrita y ese balundo... ...después de tremendas fiestorras están a punto de... Es que lo mato. Es que lo mato, lo mato, lo mato. Después de que yo me las he calado todas... Hola, Toño. Te iba a ir a buscar. Guau. Negrita. ¿A mí? Sí. Estoy sola. ¿Sola? Bueno, pensé que el cabizablanca estaba aquí contigo. Que Efraín. Efraín. Ese, ese, el cabezemopa, pues. ¿Pero tú sabes qué, Toño? ¿Ah? ¿Qué, qué? ¿De qué? ¿Que me ayudó? ¿A qué? Me ayudó a recordar. ¿Sí? O sea que... ...tu memoria... ...ya. Digamos... ...que está mejorando poco a poco. ¡Qué bueno! Que cada vez voy recordando más. Es como que... ...se me fuera despertando la cabeza cada vez más. Ah. Está bien. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora necesito que tú me ayudes. Un poquito. Que tú me ayudes a recordar que fuimos como fuimos. ¿No te das cuenta, Toño? ¿Mm? Que me muero de ganas porque me dejó un beso. Para enamorarte quiero regalarte Un amor que no te falle Una historia nueva escrita para los dos. Sí, yeah, yeah. Para enamorarte quiero declararte Que mi sueño es enredarme Para siempre que tú se... Bueno, señores, pasando rapidito... Vamos, vamos. Pasando, chiche, encárgate de que pasen. Vamos. Pasando rapidito y esto es como una misa. Sentaditos y calladitos prestando atención, ¿ok? Exacto. La rumba y la bulla se la guardan para cuando digamos, ¿ok? Vamos, adelante. Vamos, rápido, rápido. Eso es, muy cuidado ahí. Hay que echarte más panquea porque todavía se te ve el morado. Y un beso también me podrían dar, ¿no? Por favor, Luis. Este... Necesito ayuda aquí. Maquillaje para Carmen, por favor. Maquillaje. Una pregunta. ¿Cómo te sientes tú viviendo con Gabriel? ¿Te sientes cómodo? Ey. ¿Ah? ¿Que si te sientes bien? ¿Que si estás bien con Gabriel? Ah, sí, vale, claro. En su casa está bien. ¿Por qué? ¿Tú estás interesada en ir para allá? No. Pues... Davis. Este... Nos tratamos porque había tráfico. Un acuerdo horrible. Trágico. Hola, Davis. Hola, hola. Este... Yo me voy a ir porque esto es en directo. Y hay que estar pendiente. Chao. ¿Y por qué ella se fue así? ¿Se puso celosa? ¿Será que cree que yo todavía ando contigo? ¿Acaso no es así? Digo... Como él te atrapa su trabajo. Porque tienen algo. ¿O no? Yo no sé si es un sueño que hoy estés frente a mí. Tanta dulzura me asombra. ¿Qué voy a decir? Gabriel. Cinco y comenzamos. Sí, sí, Chichi. Ya voy. Hoy, en vivo y en directo. Para Venezuela y el continente entero. Está muy frío, Gabriel. No se lo me gusta. ¿Por qué nos suspendemos? No, Gloria. Yo voy a estar bien. Me acabo de tomar la tortilla. Nuestras mega sabrositas reciben al único, el incomparable, el rey de los domingos, Gabriel León. El hombre que pone alegría en tu corazón. Él siempre es su corazón. Él es tu amigo, mi compañero, tu familia. Él quiere estar. Es tan sincero, tan entrañable, que todo siempre para soñar. A bailar y cantar ¡Ya te subo el marafón! ¡A reír y gozar! ¡Porque ya en conducción de Bo mendonorro- el marafón y la alegría! ¡ payload! El marafón y la alegría. A bailar! A cantar ¡Ya te subo el marafón! A reír y gozar! Porque ya enchego león. El marafón y la alegría. El marafón y la alegría. El marafón y la alegría. Buenas tardes, mis guerreros y guerreras de toda Venezuela ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cómo está la adrenalina para hoy? ¿Están dispuestos a pasar el mejor domingo de sus días? Así es, porque hoy es Los domingos no son domingos sin el maratón ¿Qué le pasa a nadie? ¿Por qué está así? Así es, guerreros y guerreras Hoy tendremos innumerables sorpresas En este maratón repotenciado con nuevas secciones Tendremos a los cachorros Y los ídolos del futuro También tendremos Los chismes de La calle Arde Concursos, entretenimiento Y nuestro bombazo Para ustedes Carmen Garcés Así es, querido público Carmen, Carmen Garcés Que por si fuera poco Hoy Ella será la primera estrella invitada En nuestra nueva sesión Llena de emociones Que nos remontará al misterio de los astros Nada más y nada menos que Con el gran Merlín Y la voz del Zodíaco Sí, guerreros y guerreras Todo esto y mucho más Aquí En el Tom, Tom, Tom El Maratón de la Alegría ¿Con quién? Con Gabriel León Miren, pero Yo veo a Gabriel así como Como pasoneado ¿Ustedes no? Pasoneado yo veo al gordito Brendita, ¿por qué no lo cargas un momento? Para yo poder hablar con Giancarlo Sin buchas por el medio, por favor Claro que sí, amiga Tus sobrinos son mis sobrinos Gracias, Brendita Es que tenía el brazo como tuyido también Mira, Marilyn Y... Bien irresponsable tu hermana, ¿no? Hermanas Yo no tengo hermanas Yo soy hija única Bueno, pero... La... La... La flaca esta seria... Julieta Ella no es la mamá del niño, pues Eso no fue lo que ustedes me dijeron En la fiesta de Gabriel Sí, sí Eso fue lo que te dijimos, ¿verdad? Sí, la... La hermana tuya, amor La mamá de William Guillermo Lo que pasa es que a ella se la llevan malísimo Entonces por eso es que ella dice que ella es hija única ¿Tú sabes cómo es? Sí, sí, me imagino Mire, y... Y entonces ustedes son familia de... De Gabriel León, ¿no? Porque... El niño se parece bastante al abuelo Pero bueno, ¿qué pasó, mi dama? ¿Por qué apaga el televisor? Yo quería ver el maratón Es más Vamos a verlos juntos aquí Amorochaditos los dos Yo no quiero ver ningún maratón, Argenis Pero, ¿qué pasó? ¿Tú estás brava? No, no voy a estar brava Yo no voy a estar brava Con toda la cantidad de barbaridades Que le dijiste a mi hija Pero, ¿y qué le dije? Extraño, ¿ah? Que tú y yo amanecimos empiernados anoche Eso fue todo No tenías derecho a decirle eso, Julieta Y muchísimo menos con esas palabras No tenías derecho Que se te meta en la cabeza Si tú supieras la cantidad de cosas horribles Que mi hija me dijo Y además con toda la razón, Argenis Ah, pero bueno, ¿y qué? Ella sí tiene derecho, ¿verdad? Hacer... Hacer lo que le dé la gana Tener su jujú por ahí Pero tú no Porque tú eres una vieja Y tal Y para allí y para acá No, no, no Yo no entiendo Tú es la que no entiende, soy yo De verdad, la que no entiende No sé qué es lo que está pasando No sé qué es lo que me está pasando a mí Pero no sé por qué No me terminas de decir quién eres No sé por qué No te quieres ir de aquí Que es lo que pasa contigo Si te persiguen Si no te persiguen Yo la verdad que no tengo ni idea Y yo no puedo vivir así De verdad que no puedo vivir así Yo quiero Pero yo no puedo vivir con una persona De la que no sé absolutamente nada No es sensato No es normal Está bien, está bien entonces Está bien ¿Tú lo que quieres saber de todo de mí entonces? Sí Entonces yo te lo voy a decir Dímelo Yo soy Yo soy un perro callejero Un olvidado del mundo Un tipo que Que se tapuzó de droga Hasta los tequeteques Y se dañó Y anda dañado por ahí Yo No, 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 no Oye, oye Yo quiero que tú ahora Tú querías oírme Entonces óyeme por favor Yo soy un dañado Un tipo que no sirve para nada Un tipo que acaba de salir De un centro de De recuperación para drogadictos Eso soy yo Un Un mal dibujo Un don nadie Esa es la verdad Mi dama Yo soy un don nadie No, no No digas eso, Argenia Por favor Nadie es nadie Todos Absolutamente Todos somos algo Y como las mareas Los demás seres del universo Se guían por las estrellas Ellas revelan Quienes somos Ellas siempre iluminan Mas no determinan Y ahí estamos Hoy vamos a descubrir Quien es Por sus respuestas Y que signo tiene Nuestra querida La inigualable Carmen Garcés Mira Me tienes muy nerviosa Me siento como en el paredón Si Pero un paredón De energía Costa Ahí está Del amor Que te tiene todo el país ¿Es así? ¿Ah? Si Díganselo Aquí está Aquí va Y por eso Hoy al país No le haremos perder más tiempo Y empecemos, Carmen ¿Dónde naciste? En Caracas En la maternidad Pero no me vayas a preguntar la fecha Porque te dejo el pelero ¿Caraqueña? ¿Ah? Oculta su edad Chistosa Irreverente Defensora de la mujer Y los indefensos Carmen ¿Tienes algo más Que decirnos? Sí Que también soy un dulcito Pero un volcán Era opción Si me tratan mal Sobre todo las vagabundas O los vagabundos Que abundan por ahí Impetuosa Enérgica Amante de la justicia Un caramelito Y como dijiste Un Volcán Que está Crepitando Si la pellizcan Se defiende Ya vamos conociendo más De Carmen Garcés ¿Bajo qué signo habrá nacido? Nuestros invitados Ya van a preguntarte Infinidad De interrogantes Y detalles Sobre tu vida Y también ustedes Ustedes Desde su casa Marcando El número Que tienen en pantalla Podrán saber Todo de ella Ya Vamos a averiguar Hasta dar con La voz Del sudíaco Sofía Sofía me siento muy mal Estaba bien Y de pronto Empecé a sudar A sentirme mal Ya Gabriel Cálmate Trata de regular Tu respiración ¿Sí? ¿Te tomaste la pastilla? Sí 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 Sofía Yo necesito recuperarme Para salir de nuevo Al programa Ay, te vas a recuperar Hazme caso Pero es que siento muchas náuseas Siento que Que se me va a explotar la cabeza Estoy sudando frío Siento que Que no me oro ¿Tú me entiendes? Ay, ya Cálmate Dime cuántas pastillas Te has tomado Hasta ahora me tomo cinco ¿Tú crees que Que sea bueno Que me tome otra más? Por supuesto Es más Tómate dos ¿Tú crees? Claro, Gabriel Tu salud es mi prioridad Anda, confía en mí, ¿sí? Ok Sí La doctora Sofía Me comentó algo parecido Sobre la señora Miranda Seguramente Bueno, para nadie Es un secreto El estado de alteración mental De Magdalena A ella le han pasado Muchas cosas, comisario Y no me extraña Que se imagine ver a Agustín Bueno, y reunido conmigo, además Entonces usted está segurísima Que el señor Camejo No está vivo Comisario ¿Qué más quisiera yo Que Magdalena tuviese razón? Pero Agustín está muerto Y no podemos engañarnos De verdad, disculpe No, no, no Discúlpenos a nosotros Era solamente para Corroborar la información Cualquier cosa Cualquier cosa nosotros la llamamos, ¿sí? Vale, hasta luego Pero bueno Este es el mes de los cangrejos O esta tipa es muy buena actriz O la otra está de manicomio O la que ahora quiera hablarme ¿Valentina? ¿Aló, Valentina? Aquí Wilfred ¿Alá, qué? Pero este es el hombre de ella ¿Dónde está Valentina? Ah, es que quiere hablar usted Con la jeva mía Mira, dile a ella Que es de parte de César Meléndez Es que ella ahorita está burda ocupada Pero dile entonces Que es urgente Está el César Quiero hablar contigo Ella te manda a decir Que he echado pescado Pero bueno, ¿quién eres tú? ¿Dónde está ella, carajo? Mira, con que le pongas una mano encima Te voy a matar, ¿oíste? ¿Cómo que se molestó? ¿Qué? Ya te dije Esta es mi zona Aquí no puedes estar ¿Me entendiste? Sí, sí, sí Ok, mejor Y te vas diciendo Que esto de noche se pone duro ¿Está claro? En cualquier momento Nayarit se va a acordar de todo Ya tú vas a ver Es que es justamente a eso que le temo A que recupere la memoria Y no sepa qué va a pasar Bueno, pero para eso nos tiene a mí A Toño, a Zuleika Que está viviendo allá con ella A mí también, 6-9 Bueno, porque yo no estoy con ella Ya en el barrio Siempre estoy pendiente Estoy ahí, pues Miren, muchachos Pendientes que ahorita Después de Merlín y Carmen Vienen ustedes, ¿ok? Dale, tranquilo Mira, y ¿Será que yo ¿Será que yo vuelvo al barrio? ¿Ustedes creen eso? Bueno, no sé, David Creo que este no es el momento Para pensar en eso Sería fino Bueno, no Bueno, no Es lo que tú sientas, ¿no? Digo yo Mira, y no le da así como Como miedo cuando le dicen Que ya les toca entrar Ay, yo tú era chorreada Bueno, eso porque No estaban en estos pantalones Oíste, porque si no Ni en estos, créeme Mi vida Hola No pude llegar antes Mira Bueno, bueno, chicos A retocarse así que Ya Carmen y Merlín están terminando Así que a moverse Vamos Vamos Mimética Arrolladora Tímida en el fondo Caramelo y volcán Admira la inteligencia Y el signo zodiacal De Carmen Garcés Es Mira, pero insisto, ¿no? Bien irresponsable Tu hermana, ¿no? Ah, es conmigo Sí, te estoy hablando De Julieta Bueno, pero ¿por qué mejor No cambiamos el tema, no? Ya basta Felipe, lo único que has hecho Es hablar del árbol genealógico Del bebé Bueno, porque hay cosas Que todavía no entiendo Por lo menos, no sé ¿Dónde está el papá De ese niño, ah? Está de viaje Madre soltera Pero, pero ¿qué pasa? Póngase de acuerdo Por lo menos Que si es sobrino de este Que si es sobrino de ella Es más, Brenda Porque cada vez que yo Vengo a visitarte Te vengo a buscar ¿Está ese niño aquí? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Si él ni molesta ¿De qué te estás quejando tú? Ahora me vas a caer Encima de mí Ahora el culpable soy yo Mejor agárrala Con la mamá De ese niño Que es tremendo Irresponsable ¿Responsable? ¿Tú sabes qué, Felipe? Yo me encargo de este niño Porque es mi hijo Y a mucha honra Para que lo sepas ¿Tu hijo? De ella Y Gabriel León Aquí está El número uno El rey indiscutible Del espectáculo Gabriel Que león León ¡Voy, Hammer! Llegaste justo a tiempo Para ver al... Hola ¿Te acuerdas de mí? Ok, Gabriel Ok, Gabriel Es memoria Que tú te sabes yo bien ¿Verdad? Los cachorros Los ídolos del futuro Y continuando con este Su domingo De éxito ¿Quién viene ahora Mi gente? Vamos pues ¡A ruedas! Así es Guerreros y guerreras Galanes y galanas De toda Venezuela Ay, Dios mío Qué bello Esa sonrisa El Maratón de la Alegría Ahora Le tenemos nuevas sorpresas ¿Qué es eso? Qué raro Muy bien, muy bien Llegó la hora Llegó la hora De que los jóvenes Y los no tan jóvenes Que también tenemos derecho A ponernos al día ¿No lo ve como desenfocado? Sí, un poco Programa de hoy Tendremos con ustedes Claro que algo le pasa Miñuni A los cachorros A Davis A Davis A Davis A Davis A Davis ¿Gabriel? ¡Gabriel! Yo me enamoré de ti Me enamoré de ti Porque Eras una mujer distinta Diferente a todas esas que Que se vuelven locas por una Lola falsa O que fingen amor y después van a la tienda Y se lo gastan completito ¿Pero sabes qué? Después de todo me di cuenta Que tú eres más falsa que cualquiera de esas ¡Efraín! Señorita Señorita, por favor Quisiera que te inviten a ser ¿Para dónde vas tú, Matalina? ¿Qué viniste a hacer aquí?